Si le hace familiar, le da la noticia, tiene este paciente, tiene esta condición, y preguntarle, ¿deseas que tu familiar sea donante de órganos? Si eso es así, levantamos otro protocolo, que es el protocolo de donación de órganos. Entonces ahí entra la compañía Light Link. Light Link entra pues para hacerle el acercamiento a los familiares, etcétera, etcétera. Y entonces se le da un tiempo, tampoco puede estar hecho y tiempo largo, pero si ese familiar, esa persona que tiene ese familiar ahí, decide, dame tiempo porque creo que vamos a ver que sea donación de órganos, pues entonces tú le das un tiempo, porque tú tienes que preservar esos órganos, que no se dañen esa piel. Eso es uno. Y lo otro, ese es el paciente que desea donación de órganos. Hay otro que dice, no, yo no quiero que sea donación de órganos. Pues tú, desconezca rápidamente. Cuando usted, obviamente, no se le ha parado la máquina, porque ahí no se puede... No quisiera abundar en absolutamente nada de esta acción particular, en un futuro, cuando la regla de Mordaza, la regla de Mordaza, ya no esté vigente, pues mira, no se puede... Pues va a dejar que el camino empezare.